Te voy a enseñar cómo hice estos guantes súper fácil y rápido. En una hoja de máquina o dos, dependiendo el largo, vamos a poner nuestro miñique hasta la mera orilla junto con todo el brazo. Vamos a marcar el largo que querramos más dos centímetros y para el contorno del brazo pues nomás no lo medimos y lo dividimos entre dos. Vamos a usar una tela que esté súper elástica y vamos a marcarlo, vamos a doblar la tela y luego lo ponemos el patrón en la mera orilla y marcamos. Yo lo hice con este delineador de ojos porque no tenía otra cosa y a la muñeca le agregué unos dos centímetros más porque mi tela no estiraba tanto, entonces ya depende de la tela. Empezamos a coser, utilicé el prensatelas de doble arrastre porque me era más fácil y antes de cortar vamos a medirnoslo, vamos a meter la mano así ya que veamos que todo esté bien y perfecto. Ahora sí empezamos a cortar muy cerquita de donde cosimos pero no tanto. Al último le hacemos una bastilla y listo, así queda, yo le agregué cadenitas para estilizarlo más y me encantó, de verdad es súper fácil, nada más fíjate elegir bien la tela.